¡Buencomo que ustedes son muy viejos! ¡Vengan por el disco muy payaso! ¡Es el macho y es el poco! ¡Es el rosli! ¡Es el dalo! ¡Buencomo que ustedes son muy viejos gracias! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven! ¡Y eso! ¡Es el bonito también era быстро nooo sehooda! ¡Esta son mesclas! ¡Ven con quele a tengo pérd対 Может ser cierroupé! Todos los peyames dj's No necesito vente Dj's a Kisela Con la activencia Y se venga para mi amor Con la famosísima Fernandita Esos pericos La vez son todos los cielos Toda la radio y manía toca hoy Un tanto tan bueno ¿Y con quién? Mi curiosidad es el muñeco Voy a hacer que dices Que esa parte Se lavé Dime si en realidad serás De mi Como me hagas verás Dime que para mi Por mi Todo el grupo KG El famosísimo grande Te parece bien Te parece poco Que te amo a mi Para mi compadre Son ellos disco Como mi mocho Te parece poco Que te extraño Me parece poco Que la No vale para mi mamá Y una manzanita Que te parece que Gracias a Dios En mi fortuna Eres tú esta vez Cuanto te quiero Te parece que 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 Te parece que